Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Baja Lenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna. Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna. Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Hoy tengo el gusto de presentar desde Monterrey, México, al doctor César Homero Gutiérrez Aguirre, médico internista y hematólogo, maestro y doctor en bioética y miembro de la Academia Nacional de Medicina de México. El doctor Gutiérrez es profesor de medicina interna y de hematología de la Facultad de Medicina del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, es secretario de investigación y actividades científicas del Colegio de Medicina Interna del Noreste y primer secretario del Colegio de Medicina Interna de México. Bienvenido a nuestro podcast, doctor Gutiérrez, es un honor tenerlo con nosotros. Hola, buen día. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes. Gracias a usted, doctor. En el programa de hoy hablaremos del abordaje diagnóstico de la pancitopenia. Entremos en materia, doctor Gutiérrez. ¿En qué consiste la pancitopenia? Sí, bueno, sabemos que la hematopoyesis se lleva a cabo en la médula ósea. Ahí las células van a madurar, pues, de sus formas basales hasta ser unas células maduras que pueden salir a la sangre periférica. Y, bueno, ahí se lleva a cabo la formación de las tres líneas celulares, de los leucocitos, de los eritrocitos y de las plaquetas, de tal forma que algún proceso que afecte la función de la médula o algún proceso que aumente la destrucción de estas tres líneas celulares en sangre periférica, pues, va a causar pancitopenia. Entonces, el término pancitopenia lo utilizamos cuando el paciente, pues, tiene una disminución de las tres líneas celulares y existen algunos criterios para catalogarlo como tal. Uno es que tenga una hemoglobina por abajo de 12 gramos cuando se trata de pacientes del sexo femenino, por abajo de 13 gramos cuando se trata de pacientes del sexo masculino, un recuento absoluto de neutrófilos por abajo de 1.800 por microlitro y plaquetas por abajo de 150.000 por microlitro. Y, bueno, es necesario mencionar que la pancitopenia en sí no es una enfermedad, sino más bien es la consecuencia de un proceso, ya sea en la formación o en la destrucción de las tres líneas celulares de la sangre. Doctor Gutiérrez, cuéntenos, por favor, ¿cuáles son las causas de la pancitopenia? Bueno, en relación al origen de la pancitopenia, como mencioné hace un momento, puede ser por un proceso que está afectando directamente la médula ósea, o bien puede ser por un proceso que está destruyendo o secuestrando las células en sangre periférica. Dentro de los problemas que pueden afectar directamente la médula ósea, pues se encuentra la infiltración por células neoplásicas, ya sea de la misma médula o ajenas a la médula ósea. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de las leucemias agudas, que cuando uno piensa en leucemia, generalmente tiene la idea de que el paciente va a tener leucocitosis en su biometría y no es así. Hay algunos casos en el paciente se presenta, pues sí, con anemia, trombocitopenia, pero además tiene leucopenia. Entonces son pacientes que se clasifican con pancitopenia y ya en el estudio subsecuente vamos a encontrar que está cursando con una leucemia aguda. Algo semejante pasa con las leucemias crónicas, aunque es menos frecuente. Y bueno, algunas otras neoplasias que son externas a la médula ósea y que sus células neoplásicas pueden ir e infiltrar la médula, afectando su función y causando finalmente la pancitopenia. Algunas otras neoplásias, bueno, el mieloma múltiple o, como decía cáncer, pues metastásico prácticamente de cualquier sitio que esté infiltrando la médula ósea. Hay procesos no malignos que pueden infiltrar también la médula ósea. Por ejemplo, procesos infecciosos como micosis o tuberculosis que pueden infiltrar y afectar el funcionamiento de la médula y causar pancitopenia. Dentro de las causas que no son de infiltración de la médula ósea, pero que afectan su funcionamiento, pues tenemos lo que es la insuficiencia de la médula ósea. Y aquí tenemos varios mecanismos que producen la insuficiencia. Uno de ellos es la destrucción o supresión inmunológica, como ocurre, por ejemplo, en los pacientes con anemia plásica. Sabemos que la anemia plásica es un proceso autoinmune contra la célula hematopoyética que va a reemplazar prácticamente la médula ósea por células adiposas, ¿verdad? Hay destrucción completa de la hematopoyesis y esta es substituida por tejido adiposo y se va a manifestar en la sangre periférica como pancitopenia. Otras causas de supresión inmunológica, pues tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna, algunos fármacos citotóxicos que utilizamos para tratar si el paciente tiene alguna otra neoplasia, aunque no esté afectando esta neoplasia. La médula ósea, pues los fármacos que usamos para tratar esa neoplasia pueden afectar la función de la médula. Algunos trastornos autoinmunes pueden también causar insuficiencia de la médula ósea, como el lupus eritematoso, por ejemplo, la artritis reumatoide y vemos que esos pacientes cuando son tratados de su enfermedad de base, pues mejoran en su biometría. Otro factor que puede causar insuficiencia de la médula ósea es el factor nutricional y de lo más frecuente que vemos es la anemia megaloblástica, la deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, va a causar pancitopenia, desnutrición, anorexia nerviosa son otras causas. Otra causa de insuficiencia de la médula ósea es la supresión de la médula por procesos infecciosos virales, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de Epstein-Barr, los virus de la hepatitis pueden causar también una insuficiencia de la médula ósea, que es característicamente cuando tratamos estas patologías vamos a observar que el paciente se recupera de la función de su médula y desaparece la pancitopenia. Y otra causa de insuficiencia de la médula ósea es la eritropoiesis ineficaz que vemos en aquellos pacientes con síndromes mielodisplásicos. Y bueno, finalmente el mecanismo que se encuentra fuera de la médula ósea y causa pancitopenia es principalmente la destrucción o secuestro de las células en sangre periférica y en este rubro pues tenemos a la coagulación intravascular diseminada, por ejemplo, la que se encuentra asociada a la sepsis y vamos a encontrar que en estos pacientes pues hay destrucción de las tres líneas celulares causando la pancitopenia. Otro grupo de pacientes son aquellos que tienen esplenomegalia y tienen secuestro de las líneas celulares manifestándose entonces con pancitopenia. Y esto lo vemos por ejemplo en pacientes que tienen cirrosis alcohólica pero también en pacientes que tienen por ejemplo trastornos autoinmunes que se acompañan de esplenomegalia como puede ser el lupus o la artritis reumatoide y van a originar un secuestro de las tres líneas celulares originando la pancitopenia. Doctor Guterres, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la pancitopenia? Bueno, dentro de los síntomas de la pancitopenia pues el paciente va a tener los síntomas asociados a la disminución de cada una de las tres líneas celulares. Es decir, si el paciente tiene leucopenia pues está en mayor riesgo o en predisposición de tener procesos infecciosos de tal forma que el paciente puede tener fiebre. En muchas ocasiones no encontramos un foco infeccioso fácilmente y decimos que el paciente pues tiene fiebre y neutropenia sin un foco aparente y bueno se tiene que abordar y tratar como tal. Cuando está disminuido los eritrocitos pues el paciente va a referir síndrome anémico, el paciente generalmente nos dice pues que tiene palpitaciones, que tiene mareo, que tiene incluso síncope, pálidas generalizada, etcétera. Y en relación a la disminución de las plaquetas pues el paciente va a tener sangrados anormales. Entonces es muy frecuente que el paciente nos refiera pues la presencia de epetequias, equimosis, epistaxis, gingivorragia y sitios en donde suelen aparecer muy al inicio las petequias pues en el paladar. Es un área que obligadamente tenemos que explorar intencionadamente en estos pacientes para buscar si hay por ahí datos de sangrado, verdad, de petequias y posiblemente aparecen en áreas de roce, por ejemplo en los codos o en los tobillos y en áreas de clive. Aunado a esta sintomatología pues el paciente va a presentar las manifestaciones propias de la enfermedad que está causando la pancitopenia. Por ejemplo si tiene lupus o si tiene artritis reumatoide como causa de la pancitopenia pues el paciente puede referirnos a artralgias, rashmalar, caída del cabello, úlceras orales, etcétera. Entonces siempre vamos a encontrar síntomas asociados propiamente a la pancitopenia, a la disminución de las tres líneas celulares, pero también síntomas y signos característicos de la enfermedad que está causando esta pancitopenia. Doctor Uteres, pasemos a otro aspecto del tema que tratamos hoy. ¿Cómo es el abordaje diagnóstico de la pancitopenia? Bueno, dentro del abordaje diagnóstico del paciente con pancitopenia, como mencionaba, generalmente son pacientes que llegan a la consulta o están en el hospital y nos damos cuenta que en su biometría pues está la disminución de las tres líneas celulares. En estos pacientes tenemos que tener pues los estudios básicos de abordaje como son las pruebas de funcionamiento hepático, la química sanguínea y un frotis de sangre periférica. Esto nos va a dar al menos la orientación inicial de hacia dónde puede ir el problema del paciente. Por ejemplo, si en el frotis de sangre periférica encontramos que tiene blastos, pues estas son células características de la leucemia aguda. A veces cuando encontramos blastos en la sangre periférica puede incluso ser innecesario hacer un aspirado de médula ósea, ya que podemos pedir una citometría de flujo de la sangre periférica y con esto establecer el diagnóstico de leucemia aguda. Cuando no tenemos una orientación diagnóstica con los estudios básicos, pues tenemos que ir a hacer un aspirado de médula ósea y este es el que finalmente nos va a definir qué es lo que está pasando ahí, si realmente el proceso está a nivel de la médula ósea o si es a nivel periférico. Entonces, digo, como ejemplos puedo mencionar cuando encontramos que la pancitopenia es causada por anemia plástica, ya había mencionado, pues la médula va a estar sustituida por tejido adiposo y eso pues es diagnóstico. Cuando se trata de leucemia aguda como el origen de la pancitopenia, pues vamos a encontrar que la médula ósea está poblada por una gran cantidad de blastos de manera homogénea y al menos las características macroscópicas de estas células nos pueden orientar hacia qué tipo de leucemia tiene nuestro paciente. Si es una linfoblástica, si es una mieloblástica, qué variedad pudiera ser y finalmente la citometría es la que nos va a decir o a definir gracias a los marcadores de superficie que tienen estas células, pues qué tipo de leucemia está causando la pancitopenia de nuestro paciente. En caso de la anemia megaloblástica, que ya comentaba, es una de las causas de pancitopenia, vamos a encontrar una célula hipercelular, una gran cantidad de células, pero característicamente células son grandes, son mucho más grandes de lo normal y vamos a encontrar datos de alteraciones en la maduración núcleocitoplasma de las células y eso pues es característico de la anemia megaloblástica. Entonces el estudio que finalmente nos va a decir qué está pasando, pues es el aspirado de médula ósea, es un estudio de gran utilidad, es un estudio relativamente sencillo porque se toma y a los 10 minutos lo estamos viendo al microscopio, 10, 15 minutos, entonces creo que nos orienta muchísimo en lo que está pasando en nuestro paciente y hacia dónde vamos. Y bueno, cuando hay una médula ósea que se ve solamente con disminución parcial de la celularidad, pues hay que buscar si hay algún proceso que esté impidiendo la hematopoiesis, como decía hace rato, procesos virales, por ejemplo, o cuando la vemos hipercelular la médula ósea, bueno, podemos pensar que la destrucción de las tres líneas celulares es a nivel periférico más que a nivel de la médula ósea. Entonces son estudios que nos orientan mucho hacia dónde va el diagnóstico de nuestro paciente. Bajalenguas El podcast para abrir bocas Doctor Gutiérrez, ¿cuáles son los aspectos principales a la hora del diagnóstico diferencial para definir el enfoque terapéutico? Bueno, claro, el tratamiento pues dependerá mucho de cuál es el diagnóstico al que estemos llegando como causa de la pancitopenia, es decir, como la pancitopenia no es una enfermedad propiamente, pues no hay un tratamiento propiamente para esto, sino podrá variar de acuerdo al diagnóstico al que estemos llegando de todas las causas que mencioné hace un momento y con esto, bueno, definir cuál sería el mejor tratamiento para nuestro paciente. Doctor Gutiérrez, para terminar nuestra charla, quiero preguntarle, ¿cuáles son las principales opciones de tratamiento que se manejan en la actualidad? Dentro de las opciones terapéuticas, pues por ejemplo, si es una leucemia aguda, pues obviamente el paciente requerirá de quimioterapia, si es una anemia megaloblástica la que está causando el problema, pues requerirá de suplementación con vitamina B12 o ácido fólico. Si es una anemia plástica, pues el tratamiento inicial generalmente es a base de inmunosupresión, pues lo que es un proceso autoinmune y muchos de esos pacientes con anemia plástica, pues terminan en un trasplante idéntico o haploidéntico de células hematopoyéticas, depende de la disponibilidad de un donador y es un tratamiento pues curativo para estos pacientes. En fin, aquellos pacientes por ejemplo que tienen un proceso de hiperesplenismo por cirrosis, pues es más bien controlar su problema hepático y muchos de esos pacientes realmente no tienen tanto problema o complicaciones por la pancitopenia que tienen y obviamente pues va a ser muy difícil poder resolver su pancitopenia puesto que el problema es originado pues por la cirrosis que padecen, que es irreversible. Entonces, bueno, las opciones de tratamiento dependerán del diagnóstico al que lleguemos en estos pacientes y como pueden ver ustedes, pues es muy variable, ¿verdad? No hay un tratamiento específico. Será de acuerdo al diagnóstico que tengamos, el tratamiento que podamos ofrecer a nuestro paciente y obviamente también el pronóstico, ¿verdad? Aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen anemia megaloblástica, pues en un mes o dos meses esa pancitopenia va a desaparecer, ¿verdad? Con el tratamiento. De hecho, cuando nosotros aplicamos la primera dosis de vitamina B12, podemos encontrar cambios en la médula o en las primeras 24 horas de aplicada la primera dosis. Entonces, realmente son pacientes que se recuperan muchísimo, muy rápido. Y en cambio, aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, una anemia plástica o una leucemia aguda, pues el tiempo de tratamiento será mucho más prolongado, ¿verdad? Aquellos pacientes que tienen leucemia, por ejemplo, pues al entrar a un esquema de quimioterapia y demás, pues les va a llevar meses de tratamiento. O los pacientes que tienen anemia plástica, como decía, pues muchos de ellos van a terminar en un trasplante, eso es las hematopoyéticas, que si bien es el grupo de pacientes que tiene mejor pronóstico en el trasplante alogénico, pues también es inversión de más tiempo y de otros recursos necesarios para tratar estos pacientes. Doctor Gutiérrez, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por hablarnos de un tema tan importante en la medicina. Esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa. Pues muchas gracias por la invitación y espero que la información que he proporcionado, que es una información muy general, pues le sea de gran utilidad para ustedes y ante cualquier duda o comentario, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias a usted, doctor. Los esperamos de nuevo muy pronto en la tradición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Baja Lenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna. Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.